¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Spider-Man Miles Morales. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro, gris y rojo. Este dibujo tiene 22 cuadrados de alto por 15 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 5 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 6 vamos a marcar 5 en horizontal con color negro. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 3 en vertical. Abajo a la izquierda 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en diagonal. Abajo a la derecha, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 5 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en diagonal Desde este cuadrado abajo, 1 Desde este cuadrado, abajo 2 en vertical Abajo a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 2 en vertical Desde este cuadrado, abajo 2 en vertical Desde este cuadrado, abajo 2 en vertical Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 3 en horizontal Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 2 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en diagonal Abajo a la derecha, 3 en vertical Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en diagonal Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 5 en horizontal, arriba a la derecha, 2 en diagonal, desde este cuadrado, abajo 1, desde este cuadrado, abajo 2 en vertical, abajo a la izquierda, 3 en horizontal, abajo a la izquierda, 3 en horizontal, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, 2 en diagonal, abajo a la derecha, 2 en vertical, desde este cuadrado, abajo 2 en vertical, desde este cuadrado, abajo 2 en vertical, desde este cuadrado, abajo 2 en vertical, desde este cuadrado, a la derecha, 1, acá marcamos, 3 en horizontal, abajo 3 en horizontal, y ahora pintamos todos los cuadrados que marcamos. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que seas parte automáticamente del Club Pixeler, que es como se llama nuestra familia aquí en Pixelados. Y también con el mismo color negro vamos a pintar estas áreas. Te cuento que estoy preparando más dibujos de Spiderman y también estoy preparando más dibujos de superhéroes, así que suscríbete para que no te los pierdas. Muchas gracias a Carlos Vera, Chayanne, Samantha Saray, El Mundo de Santi, Familia Sandes, Mr. Crack10, Ian Michel, Joseph Javier Jiménez Tena, Gilma Cecilia Murillo Cordoba, Bruno Manuel Reyes Ruiz, Jorge Sánchez, Ángel González, Han Pesé, Los Hermanitos, Joel Avirama Rodríguez, Lucía Botello Chávez 59B, y a Dibujos Pixel por habernos pedido el dibujo de hoy. Tomamos ahora el color rojo. Acá marcamos 4 en horizontal. A la altura del primer cuadrado abajo 3 en vertical. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Arriba al izquierdo 2 en diagonal Acá marcamos 3 en vertical Arriba a la derecha 2 en diagonal Arriba a la derecha 4 en horizontal Desde este cuadrado a la derecha marcamos 4 en horizontal Arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 3 en vertical Acá 1 Arriba a la derecha 3 en horizontal Abajo a la derecha 1 Y ahora pintamos todos los cuadrados que marcamos Tomamos ahora el color gris y pintamos estas dos áreas Y así quedo nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y si llegaste a esta parte del video comenta con emojis de araña Y ahora vamos con los saluditos para todos los pixelers Que alcanzaron a comentar el video donde dibujamos a Tanjiro Kamado ¡Saluditos para Alteros Rojo! Andresaus777 Nezuko Dibujos Pixel Isa Ángeles Ponce Aldo Díaz Leonel Vásquez Andrés Correa Las locuras de Bruno Salvador y Emilia Edis Figueroa Joaquín World Jorge Eduardo Acosta Luz María González Uribe Carly Marti Caipro en Español Jesús Alonso Alvarodo Curiel Carlos Alberto López Jorge Eduardo Acosta Y para Kevin Méndez Muchas gracias pixelers por estar acá en un nuevo videito Les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón Yo soy Paito y nos vemos en el siguiente video ¡Chau chau! ¡Chau! Dibujos ¡Chau chau!